La nieve y el hielo son dos de los fenómenos climatológicos más peligrosos en la carretera. En España no estamos acostumbrados a conducir en condiciones extremas y la falta de experiencia nos puede jugar una mala pasada. Es por eso que os queremos dar algunas claves para conducir por si os encontráis con alguna dificultad en la carretera. Jordi, ¿qué deberíamos de tener en cuenta antes de emprender un viaje? Para mí lo más importante es la previsión. Cada vez las olas de frío son más repentinas y más duras en España, con lo que es básico consultar la previsión del tiempo y estar atentos a los avisos de la DGT antes de salir de viaje. ¿Y una vez que salimos a la carretera? Para mí lo más importante las cadenas. En casa no hacen nada, las tenemos que llevar siempre dentro del coche. También es muy importante tener ropa de abrigo, tener el depósito de gasolina lleno por descontado y el móvil cargado por si tenemos que hacer una llamada de emergencia. Y las cadenas también es muy interesante haberlas probado alguna vez en casa, en el garaje, con comodidad, con las instrucciones al lado. Bueno, ya lo tenemos todo listo. Ahora, ¿qué claves deberíamos de tener en cuenta para conducir en hielo o nieve? Las claves las podríamos resumir en cinco. La primera, la anticipación visual. Si estamos llegando a una curva, cuanto antes la veamos, antes tendremos tiempo de preparar el volante, preparar la velocidad con la que queremos entrar. Con lo cual, cuanto más lejos vea, miremos y con más perspectiva, más seguros vamos a conducir. La segunda clave es adecuar la velocidad. Cada nivel de adherencia de la carretera nos requiere una velocidad distinta. Y tenemos que estar adaptando la velocidad del coche con la situación meteorológica y situación de adherencia con la que estamos conduciendo. Para mí, la tercera clave es ser suaves. Suaves con el freno, suaves con el acelerador. Y llevar siempre una marcha corta cuando estás en bajada, para que el motor te ayude a retener y no estés tirando mucho del freno. Y al contrario, cuando quieres arrancar o estás subiendo, tienes que llevar una marcha más larga para ayudar a que el coche traccione más fácil y evitar los patinamientos de las ruedas. La cuarta clave sería no sobreactuar al volante. Los movimientos, igual que con los aceleradores y el freno, son suaves. Con el volante también tienen que ser suaves. Tienes que dar un tiempo al coche, no hacer movimientos bruscos que nos puedan desequilibrar el coche y nos hagan entrar los controles de estabilidad. La quinta clave, y no menos importante, es aumentar la distancia de seguridad. La distancia en una frenada a 50 km por hora, en unas condiciones de mojado con un neumático de invierno, son unos 32 metros aproximadamente. Cuando hay nieve, esta distancia se dobla. Todavía quedan un par de meses para que termine la temporada de invierno y por lo tanto la nieve y el hielo. Esperemos que estas claves os hayan servido para salvar situaciones de riesgo en la carretera si es que llegáis a tenerlas.